Yo quería destacar además un fenómeno que se ha estado dando en los últimos tiempos que es la incorporación de nuevos consocios, sobre todo extranjeros, que han sido convocados a ingresar a la sociedad por parte de otros consocios nuestros, lo cual es una muy buena noticia y creo que es una muy buena cosa. Yo los exhorto a todos los que tengan contactos en el exterior o mismo en nuestro país que presuman interesados y que tengan valor en cuanto a su motivación por la historia de la medicina, a hacer lo mismo, a invitarlos a ingresar a nuestra sociedad que así se enriquece mucho. Me toca a mí en el día de hoy inaugurar la sesión con la presentación del libro Otra Medicina Posible, reflexiones desde la práctica profesional y la docencia, de nuestra consocia, Aida Luz Bortairi Maireles, lo cual constituye para mí no solo un placer sino un gran honor que me hayan dado el privilegio de poder hablar sobre este libro. En otro lugar todos conocemos a la autora, ¿no? Aida es miembro de la Sociedad de Historia de la Medicina con gran adhesión, con gran participación y además luce altas calificaciones profesionales y docentes que existían en el extranjero, pero sobre todo yo destacaría que es una buena amiga y una mejor persona, lo cual ya de por sí es un valor a destacar en esta presentación. No es frecuente que los libros que presentemos sean estrictamente de consocios, lo cual me parece una buena ocasión para destacar. Este libro revela mucho conocimiento, experticia, reflexión y mucha pasión en lo que se ha escrito, y ella misma lo dice en el texto de la contratapa, que después al final de esta breve presentación les voy a dejar para que lo vean en su totalidad. Ella dice, presento este libro y lo dirige a estudiantes, profesionales, pacientes y a toda persona que quiera pensar sobre estos temas, y lo define como un conjunto de ensayos que le fueron inspirados por el ejercicio de la medicina y la docencia universitaria, así como, y ella lo destaca, su pasión por el ser humano, la literatura y la historia de la medicina. Realmente cuando uno ve el libro, se da cuenta que todos esos elementos están contenidos en el libro. El libro es un libro que publicó la editorial Artemisa en Montevideo, con una encuadernación rústica, que es una primera edición de 2019, con 390 páginas e ilustraciones, que incluye abreviaturas, siglas, notas al pie, bibliografía y apéndices, y glosarios, abreviaturas y siglas. Es un libro en ese sentido muy prolijo y muy completo, con todo el material que debe contener un libro de este tipo. Yo quisiera mencionar los emotivos de dedicatoria y agradecimiento, porque esto también constituye un valor destacable y una descripción de lo que es la autora, que muy emotivamente dirige y agradece a personas de su cercanía, pero además a las instituciones y a los que han sido sus profesores, sus compañeros y sus alumnos y su familia. Y a esto creo que también vale la pena destacarlo en un libro que pretende ser un libro orientado hacia la medicina. El contenido es muy vasto y riquísimo, y ustedes ya en los títulos y subtítulos pueden apreciar cómo hay aspectos que apuntan hacia lo que es la concepción de la salud y de la medicina. También tiene enfoques constructivistas, apuntando a cómo se construye el concepto de medicina, insiste mucho en las enfermedades crónicas no transmisibles, que la actual pandemia nos ha hecho un poco desplazar a un segundo plano. Apunta también a lo que es la adherencia del paciente, a los aspectos existenciales de vivir con una enfermedad crónica, a los comportamientos de los pacientes y también de la parte asistencial, enfoca fragmentos muy valiosos de la historia de la medicina, también relata lo que tiene que ver con la medicina basada en las evidencias y en la efectividad, en una búsqueda de certezas, hace un ejercicio de presente y futuro en cuanto a los cambios que viene vertiginosamente sufriendo la medicina, la describe como una ciencia de la vida, apunta también a lo que significa ser médico, a los paradigmas que constituyen esa profesión y a los cambios que ha recibido. También hace una alusión a la ética y a los elementos de seguridad del paciente, o sea que no hay ningún capítulo que haya sido ajeno a esta presentación y culmina describiendo y resaltando el papel que ha tenido la Organización Mundial de la Salud en estos primeros 70 años. Ahí en el recuadro pueden ver ustedes entonces cuáles son las temáticas principales abordadas por esta valiosa publicación. Tratar de describir en números una obra habla mucho de este esfuerzo y de esta concreción. Son 390 páginas, decíamos al inicio, pero hay aquí 16 capítulos con 71 subcapítulos que constituyen las primeras 284 páginas. Pero esas 284 páginas además están complementadas y enriquecidas por 189 notas al pie de página, que son un valor en sí mismo y un valor agregado. Hay innumerables citas, aforismos, fragmentos literarios de gran valor no solo epistémico por el conocimiento de la disciplina, sino también por la difusión cultural que implica. Hay numerosas figuras y cuadros, pero sobre todo la descripción y el enriquecimiento radica en esas citas, aforismos y fragmentos. La bibliografía, como ustedes ven, es abundantísima. Son 26 páginas de bibliografía. Y los dos apéndices constituirían una publicación en sí misma. Uno apunta a los médicos célebres mencionados en el texto, que en 37 páginas hace una breve biografía de 40 médicos destacables y célebres, y el segundo a escritores y personalidades no médicas citados en el texto. Y aquí son 39 páginas con 43 menciones. Fíjense entonces cómo este libro no solo apunta a la medicina, sino a un vasto panorama cultural e informativo de una enorme riqueza. Es entonces un libro abarcativo, multidimensional. Ya habíamos hablado de los temas, y también los contenidos temáticos ya más explícitos en cuanto a la distribución en este libro. Yo quisiera culminar esta breve presentación con un comentario final. Es este un libro original, distinto, infrecuente, reflexivo, sumamente valioso, que denota, como decíamos, un gran esfuerzo. Es un intento, creo yo, que concretado, de fragmentación analítica y ordenada de un fenómeno complejísimo, que es el de la medicina. Toda la medicina está descrita de una manera muy precisa allí. La visión de ambos componentes del binomio están contenidas, el médico y el paciente y su familia. O sea que esa interrelación que hace al ser de la medicina está ampliamente analizada. Por lo tanto, es medicina viva en todas sus dimensiones. Es un texto de divulgación, a la vez que, al tener un contenido riquísimo y variado, eso lo hace de consulta para quien busque una orientación temática, e incluso para quien busque una profundización a través de esa vastísima bibliografía que posee. Es entonces un excelente y completo compendio de lo que más importa para quien quiera indagar y navegar en este fenómeno de la medicina. Es educativo, mucho más que informativo, además de informativo, que también lo es con muchísima información. Recuerda a las viejas enciclopedias de la salud, tiene un enfoque humanista, renacentista, por lo abarcativo y multidimensional, tocando aspectos de historia, de ética, de pronósticos futuros, etc. Es un libro ilustrado, pero con muchísimas citas valiosísimas en sí mismas y muchas imágenes. Podríamos recomendar, finalmente, luego de esta presentación, es un libro altamente recomendable para todo público. Yo lo vi como un retorno necesario a la visión que tuvo Héctor Muñoz en aquel recordado libro Medicina, una noble profesión. Es un remake actual y actualizado de un libro con ese mismo enfoque. Por eso yo tengo una certeza que será ineludible para estudiantes y debería constituirse en una referencia en el futuro. Los voy a dejar con lo que está descrito en la contratapa del libro, que pinta muy bien lo que va a encontrar el lector cuando ingrese en el estudio del mismo. Vamos a pasar al tema central, entonces, con el capítulo La salud de gobernantes. Aspectos generales. Repercusiones. Enfermedad y tratamiento del general José Francisco de San Martín y Matorras, a cargo de Pedro Coyounian. Antes que nada, presidente, te quiero pedir permiso. Dijí al presidente del Instituto San Martiniano de la República Argentina, quien me contestó amablemente. Le deseamos éxito en su conferencia del 4 de mayo, dejando constancia de que siempre nos emociona recordar el paso del general San Martín por el Uruguay antes de tomar la dolorosa decisión de volver a Europa en la segunda y definitiva etapa de su exilio. Como así también los honores con que fueron recibidos sus restos en 1880 y en el tramo final de la repatriación de los mismos. La bandera del país hermano, nuestra bandera, figura en el salón de actos del Instituto San Martiniano de la República Argentina, recordando el vínculo fraterno que une a Argentina y Uruguay. Quedamos a vuestra disposición Eduardo Emanuel García Caffi, Presidente del Instituto San Martiniano, República Argentina, Buenos Aires, 22 de abril del 2021. Me basé en varias cosas. Uno es un libro que con el profesor Enrique Barmaimón editamos en el año 2012, que se llama La vida y enfermedades de San Martín. Lo pueden bajar a través del Colegio Médico del Uruguay, Vida de San Martín. Profesor Enrique Barmaimón, doctor Pedro Collomián. También me basé en la película hoy le mostraba El Santo de la Espada, hay un libro de Rojas, El Santo de la Espada, con Alfredo Larcón y dirigida por Torre Wilson, que está muy buena, cuando tengan tiempo por YouTube se las recomiendo, porque realmente refleja bastante la vida del general San Martín, y la epopeya del pasaje de los Andes, con 14.000 soldados, miles de animales, logística en armamentos, cañones pesados. Fue realmente una epopeya eso, una cosa que parece mentira que se pudiera haber hecho. En aproximadamente 11 conferencias que yo di sobre la vida de San Martín, me daba cuenta de un tema que me extrañaba. Siempre me tocaba hablar de la salud de San Martín, al final, después que hablaban de su vida, de su historia, de su vida militar, de su conquista, de su fracaso, pero el tema de la salud de San Martín, que es un tema muy interesante, muy documentado, quedaba al final. entonces yo quedaba siempre al final para hablar del tema de la salud de San Martín y notaba cierto decadimiento en el público, ¿verdad? Para ser sincero, una especie de agotamiento y lógico agotamiento, después de dos, tres horas de charlas de otro tipo. Un día se me ocurrió preguntar, ¿ustedes se subirían a un avión donde el comandante en jefe piloto tuviera un accidente vascular encefálico y estuviera en tratamiento? Y por supuesto todos se miraron, pero hubo un personaje que me dijo ¿por qué decís eso? Entonces yo pensé que la vida de los gobernantes y la vida de San Martín y la vida de otros libertadores había tenido episodios de salud muy ocultos y que no habían traslucido a los libros. Entonces se me ocurrió que estudiar un poco a fondo esto porque este político amigo me dijo bueno, dame ejemplos de eso que vos decís de por qué planteaste esa pregunta y ahí entro en un tema que yo les quiero plantear a ustedes. Voy a comenzar por Napoleón Bonaparte acá hay para hacerse un festín un festival de signos y síntomas y comportamientos pero sólo veremos un curioso hecho la batalla de Waterloo en 1815 Napoleón estaba aletargado lento con ataques inconexos Napoleón sufría dolores gástricos al parecer padeció del síndrome de Solingen Erison y según el famoso endocrinólogo Robin Greenwald padecía de un mal glandular que lo estaba transformando a esto se agrega un detalle que quiero compartir con ustedes el transporte en esa época por supuesto era caballo todo se hacía a caballo la continuidad del uso del caballo el roce en la montura la precariedad de la higiene la alimentación irritante provocaba trastornos hemorroidiarios fístulas infecciones perianales que eran aliviados con el único medicamento posible y rápido y efectivo el opio recuerden esto porque dentro de unos minutos cuando hable de San Martín me voy a referir de nuevo a lo mismo al tratamiento con opio pero de otra forma algunos acudían al opio en forma casi pura otros lo hacían en forma de soluciones diluidas volviendo a una parte el uso de calmantes influyó en la pérdida de la famosa batalla de Waterloo y cambió el futuro de Europa por supuesto podrán ustedes oír estrategas militares que atribuyen la derrota a la formación de tropas y en la infantería agotadas a la artillería con poco poder de fuego pero mi hipótesis es que creo que se perdió esa batalla por el poco tenor anímico de Napoleón en suma el estado de salud influyó en la pérdida de la batalla en la pérdida de posturas francesas en Europa y en el mundo entero por las repercusiones que después tuvieron acá tenemos una referencia a la salud en acciones que requieren fortaleza anímica y física ahora voy a pasar a otro personaje el presidente Woodrow Wilson vigésimo octavo presidente de Estados Unidos tuvo una brillante labor ignoró la pandemia de gripe española de 1918 y murieron 750.000 estadounidenses y en el mundo entero murieron 50 millones de personas por la pandemia de gripe española al culminar la primera guerra mundial se produce como ustedes saben la cumbre de Versalles se creó la sociedad de naciones dice que Wilson existió al tratado en condiciones no del todo aceptables para tal responsabilidad había tenido problemas de ánimo confusiones previas y se dice en el libro del del doctor José Raúl Buroni de la Academia Argentina de Cirugía editado en julio del 2018 en la República Argentina que Woodrow Wilson no estaba en condiciones de haber firmado ese tratado y se dice también que un famoso psiquiatra llamado José Germán Sigrián describe apareció en un hospital un hombre semidesnudo confuso en mal estado y ese hombre el presidente Woodrow Woodrow Wilson que falleció al poco tiempo pasamos a Franklin Franklin Delano Rubén en 1945 finaliza la segunda guerra mundial Roosevelt debe firmar el tratado de Versalles con Stalin y Churchill y Churchill escribe Roosevelt estaba debilitado y enfermo en la víspera de la firma varios historiadores afirman que si Roosevelt hubiera estado en su plenitud Estados Unidos hubiera estado mejor representado y favorecido todo se ocultó con estricto secreto tanto que dio origen al libro La Conspiración del Silencio todo se sabía todo se infiltraba se infiltraba todo los actos gubernamentales las posibilidades políticas las estrategias pero había algo que quedaba cerrado herméticamente por los servicios que era la salud de los presidentes y de los gobernantes Mussolini tuvo cuadros depresivos y vómitos de sangre Hitler decía importante este síndrome y cuadros psiquiátricos Mitterrand pasó años ocultando su cáncer de próstata Nixon padecía episodios de depresión Kennedy tenía intensos y diarios dolores torsales dolores de espalda que hicieron que en la Casa Blanca se instalara una pileta con chorros de agua caliente él aproximadamente se daba de 5 a 10 baños por día y tomaba 12 medicamentos Willy Brandt el canciller alemán una vez al mes aproximadamente sufría de cuadros depresivos se quedaba 3-4 días en cama su señora hacía las funciones de canciller en Estados Unidos en 1850 salió electo un presidente llamado Taylor que murió al mes de ser presidente por una gastropatía hasta acá he nombrado personajes alejados en la distancia y en el tiempo Hugo Chávez en Venezuela sufrió patologías estando en su cargo de presidente en Uruguay Tomás Berreta al que le sucedió Valle Berres duró estuvo muy poco tiempo Tomás Berreta en el gobierno a poco de asumir fallece de un infarto masivo lo sucede Luis Valle Berres Don Oscar Gestiro lo mismo lo sucede Pacheco Areco y por último voy a nombrar el caso un caso excepcional excepcional ¿por qué? por el tratamiento que se le dio se le dio un tratamiento espectacular ético medido adecuado como siempre se deben dar los mensajes a la población ante la enfermedad de cualquier gobernante del cual depende el futuro de una nación el mejor manejo de enfermedad que yo he investigado y fueron les puedo asegurar cerca de entre 85 y 95 fueron de nuestro colega este doctor profesor doctor Tabaré Vázquez él salió públicamente dignamente aclaró su estado bajó los rumores bajó las especulaciones y dio una lección de cómo deben manejarse los aspectos de salud de los gobernantes el poder desgasta las decisiones abruman y no tanto los aspectos físicos sino los psíquicos influyen en muchos de los casos que hemos visto yo creo que influyen más los temas psíquicos que los temas físicos he tenido oportunidad personalmente de hablar con amigos que han ejercido la presidencia de la república en nuestro país y dos de ellos me han dicho lo mismo que pasaron muchas noches de insomnio porque tenían que tomar decisiones que sabían que iban a provocar importantes repercusiones para un lado y para el otro es muy bravo ese tipo esos desgastes intelectuales morales éticos emocionales la salud en los gobernantes tiene una importancia fundamental y además alimenta alimenta a la clínica porque no tenemos conciencia o no se ha estudiado a mi modo de ver debidamente cómo influye la salud en los gobernantes y los gobernantes en la salud de las poblaciones recuerdo ahora recuerdo cuando Antonio Turnes me sugirió un tratado un apartado de nuestro maestro el profesor Mañé Garzón sobre la pato biología muerte y en últimos días creo que se llamaba de José Valle Ordóñez las llevé al comité ejecutivo del partido colorado y recuerdo que le hablé del tema las repartí y hubo un silencio de aproximadamente diez minutos y yo pensé bueno para qué vine capaz que no estuvo bien esto y alguien que no voy a nombrar una figura muy notoria del país me dijo mirá no sabíamos esto esto cambia mucho la visión que tenemos de Valle Ordóñez o sea estas cosas son a mi entender muy importantes por qué elegí a San Martín lo elegí entre otros héroes este americanos porque San Martín tenía la idea de que tenía que escribir toda toda su vida él escribía permanentemente su comunicación epistolar era fantástica él escribía a sus amigos estuviera en Europa a Argentina y si estaba en Argentina a Europa o a o a Bolívar o algunas cartas artigas en fin San Martín tenía esa costumbre esa buena costumbre porque tenía una sólida formación cultural y escribía sobre sus planes sus estrategias pero sobre todo saben de qué escribía de su salud que lo mantenía permanentemente ocupado las describía con detalles exactos de qué sentía con qué se aliviaba cuánto le duraban y a su vez le respondían Mitre le respondía Rosas le respondía esto no se encuentra en la biografía de Artigas si les puedo decir que Artigas tuvo una salud muy 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 buena tuvo una fortaleza envidiable fíjense fíjense que Artigas falleció a los 86 años San Martín a los 72 y Bolívar a los 47 años todos más o menos en el contexto de los años de los mismos años ¿verdad? este llegar a los 86 años y las condiciones que Artigas se movió con las traiciones que sufrió con los avatares climatológicos y otro y otras y otras vicisitudes que vivió nuestro héroe llegar a los 86 años y en plena salud mental este fue una cosa fantástica también no hay que negar que San Martín y esto también tiene influencia en el final de esta charla recuerden murió a los 72 años que para la época es bastante no así Bolívar Bolívar este que murió a los 47 años este y si ustedes se animan a entrar en internet y busquen la muerte de Bolívar los últimos días de la vida del libertador Simón Bolívar también brillante inteligentísimo un gran estratega militar este los últimos días fueron con sus médicos son para filmar una película una cosa el relato no más es surrealista al final murió de tuberculosis además de la facilidad de la facilidad de documentación que uno tiene cuando estudia la vida de San Martín por eso que les dije de su manía epistolar de comunicarse por cartas y contar todo José Francisco de San Martín y Matorras nació en Yapeyú Corrientes era una misión jesuítica en la República Argentina el 25 de febrero de 1778 y falleció el 17 de agosto de 1850 en Francia en Boulogne Surmer a los como les dije hoy 72 años a los 5 años de edad se fue con su familia y sus 4 hermanos su madre a España porque su padre era oficial del ejército español y estudió en el Real Seminario de Nobles de Madrid que esto le aportó una sólida cultura luego ingresó en el regimiento de Murcia y hizo la carrera de oficial llegando al grado de teniente coronel casado con María de los Remedios de Escalada en 1812 una joven mucho menor que él que muere 11 años después del casamiento en 1823 y ahí San Martín queda con su amada hija Mercedes Tomasa el amor de su vida y el centro de todas sus emociones con el que muere tomado de la mano en Francia en el año 1850 San Martín como dato anecdótico pasó sus últimos años igual que Artigas alejado de las luchas alejado de su tierra en parte denostado pero él tenía sus hobbies que eran le encantaba la jardinería plantar flores le encantaba la carpintería pero sobre todo era un ávido lector y vio entorpecido este hobby porque en los dos últimos años de su vida sufrió de cataratas y a un médico a un médico de Francia se le ocurrió operarlo de cataratas y ahí lo poco que veía que era la visión luz se liquidó este les voy a leer este de este fascículo que hicimos con el profesor Barma y Mon sobre la vida de la historia del general San Martín y su salud alguna una parte muy breve los médicos tienen en cuenta para diagnosticar a un paciente antecedentes familiares tipo de actividad y lugares que ha vivido San Martín residió y participó en acciones militares en Europa África y América sufriendo climas y alimentos que desgastaron su organismo e influyeron en su salud futura podría abrir su historia clínica en 1801 cuando a los 23 años en cumplimiento de una misión del ejército español donde transportaba caudales entre Valladolid y Salamanca fue víctima de un asalto sufriendo heridas por cuchillo en el pecho y en la mano desde entonces tuvo molestias en el tórax durante la batalla de Albuera en 1811 fue herido en el brazo izquierdo de un saulazo y en el combate de San Lorenzo recibió una herida en el rostro quedándole una cicatriz además sufrió el aplastamiento de una pierna al caerse de un caballo encima se supone que fue el hombro izquierdo también pues no pudo redactar el parte de ese combate con referencia a la tuberculosis tema discutido que algunos le adjudicaron ese diagnóstico merece dudas teniendo en cuenta la sintomatología de la enfermedad tos hipertermia y adelgazamiento que no se dio en San Martín el doctor Galatuar afirma que el general fue afectado por el vacilo de coca pero otros médicos famosos profesionales del Instituto de Historia de la Medicina de la Facultad de Buenos Aires investigaron estas cuestiones llegando a la conclusión que San Martín no padecía tuberculosis sino sufría de un asma agudo mal del que ya había sentido síntomas en España desde los 39 años San Martín sufrió dolores osteomusculares que lo mortificaban horriblemente se ha creído que se trataba de reumatismo pero el doctor Ruiz Moreno afirma que también San Martín fue afectado crónicamente por gota y por aspectos espirituales intelectuales y emocionales por la descripción de Mitre se puede deducir que tuvo Bartolomé Mitre por la descripción de Mitre se puede deducir que en la batalla de Chacabuco tuvo un ataque gotoso tan fuerte que no le permitió agarrar la espada pero un tema que me quiero detener tres minutos es si ustedes recuerdan cuando yo hablé de Napoleón dije algo del caballo la montura las hemorroides las fístulas perianales San Martín también sufrió de esto y también se trató con un medicamento que en cuatro minutos lo vamos a ver al volver San Martín tuvo una vida muy azarosa en ida reenidas lo aceptaban lo echaban lo querían igual que Artíos al dejar Perú y volver a Chile contrajo el chavalongo saben lo que es el chavalongo es un término de la de la tribu Mapuche chafo significa resfrío tos y longo formando la palabra chavalongo longo significa pesadez de cabeza al dejar Perú sufrió chavalongo nombre con el que se designaba los trastornos tifoideos aparentemente San Martín fue afectado por el tifus exantemático los padecimientos articulares a los que se quejó permanentemente San Martín y que hicieron que lo cuando atravesó la cordillera lo tuvieran que llevar en Paribuela este aumentaron cuando se tuvo que ir a Europa en su segundo exilio en Bélgica por el clima frío y lluvioso 10 años más tarde al estar ya instalado en Francia definitivamente comienza lo que ya les dije su afectación a la visión que le cambió la vida de ahí en adelante San Martín se transformó en un hombre triste porque no podía leer las cartas que le llegaban de Argentina porque él seguía influyendo muchísimo en la política y en el militarismo argentino la revista número 7 del Instituto San Martín donde hay varias conferencias de varios autores la penúltima es la mía y mi conferencia que era la salud de San Martín fue acá lo siguiente vista la precaria salud de San Martín con vómitos de sangre dificultades respiratorias severas hemorroides es lícito que nos preguntemos ¿cómo pudo cumplir con sus obligaciones y sus tremendas hazañas participar en acciones bélicas y combates montado en su corcel? ¿cómo en medio de la batalla no padecía dolores de su úlcera gota o hemorroides? ¿cómo soportó tanto esfuerzo sin el consumo de calmantes el consumo de opio calmaría sus dolores pero sus efectos secundarios otorgarían ventajas a sus enemigos? San Martín fue escéptico de la medicina de la época no sufrió las complicaciones del opio a partir de su estaría en Mendoza contó con un botiquín famoso homeopático que llevaba en el lado derecho de su montura fue esa terapéutica la que le permitió cruzar siete veces los andes vencer a los realistas en Chacabuco y Maipú consolidar la independencia de Chile y Perú y continuar con su estilo de vida hasta el final de sus días la homeopatía sería la explicación que le permitió mantener la lucidez energía vital y equilibrio empleó opio pero no tuvo dependencia usó el opio preparado homeopáticamente como opio y les pido atención a lo que viene el opio permitiría un uso permanente libre de adicción sin efectos secundarios incluso en niños su preparación se realiza utilizando opio negro de Esmirna jugo lechoso que se seca al aire y es sometido a muchas y sus siguientes diluciones hasta llegar a gotas o píldoras chicas la homeopatía fue creada por el doctor Samuel Hanenman basada en la experimentación con 103 medicamentos obtuvo accionar sobre 114 síntomas muchos provenientes de la toxicología hipótesis el opio homeopático que consumía San Martín no tendría la acción depresora del opio ni sus efectos nocivos que sí tuvo en lo que consumía Napoleón Bonaparte esto explicaría el misterio de su resistencia a las dolencias físicas sin caer en el vicio de la drogadicción como sostienen los detractores del prócer el libertador San Martín no fue un adicto por razones difíciles de explicar a quienes no son expertos en temas médicos pero reduciendo el análisis podemos concluir que con una vida intensa física y emocionalmente como la que llegó San Martín un adicto en esa época difícilmente llegaría a vivir más de 35 años mucho menos llegar a los 72 años que alcanzó el prócer causas de su muerte varias son las hipótesis tejidas al respecto ruptura de un aneurisma infarto de miocardio insuficiencia cardíaca tuberculosis complicaciones de la úrsela no hubo dolor perforante intenso abdominal no hubo dolor intenso perforante abdominal el 8 de agosto del 1850 parece ángor de pecho que dura poco tiempo es discutible que la causa haya sido esclero enfisema lo que se conclusiones San Martín en sus últimos momentos le dijo a su hija que se sentía con un frío como que lo hubieran inmerso en una tina llena de hielo tuvo un frío muy intenso sufrió yo creo que él tuvo una hemorragia digestiva muy importante derivada de su úlcera estuvo satisfecho con sus logros obtenidos pero descontento por no haber conseguido mayores resultados igual que nuestro héroe Artigas son tan paralelas las vidas de los dos tan paralelas que es asombroso en su correspondencia hacia Argentina manifiesta sus deseos de haber obtenido otras metas la polémica sobre este hombre sigue abierta yo yo personalmente yo considero que la dimensión de su medio vaso lleno supera a su medio vaso vacío y sus admiradores superan a sus críticos San Martín es un héroe al que algunos detractores indican como adicto al opio va mi rechazo como médico a esta interpretada a esta interpretación equivocada estimados amigos he intentado en estos minutos breves planear en un vuelo imaginario sobre las vidas de algunos gobernantes su salud y las repercusiones hechos pocos conocidos sucedieron a nuestro entender por causa de padecimientos físicos y psíquicos generalmente subestimados llegados a la vida del libertador San Martín pretendimos reunir sus enfermedades y tratamientos descartando que haya adquirido adicción al opio este humilde aporte tiene la intención de seguir ampliando los horizontes a investigar en la en la sociedad de historia de la medicina de Uruguay en cuanto en cuanto a los libertadores queda mucho más para investigar les agradezco mucho la atención y este y quedo a las órdenes y por último señor presidente están invitados cuando quieran ir a Buenos Aires es excelente espectacular la visita al instituto San Martín me lo hacen saber que con mucho gusto les facilitaremos la entrada acá reposa el libertador San Martín en su lecho de muerte este es el instituto San Martín en la República Argentina ya les dije subvencionado por el gobierno con de todo punto de vista mantenido en su edificio en sus sueldos en fin tiene una comisión importante con miembros corresponsales es una institución de poder ¿verdad? si tuviéramos en Uruguay un instituto artigense de estudio sería una buena cosa este es el este es el la réplica exacta del dormitorio de San Martín en en Francia donde falleció en Boulogne Surmer este libro es de Dreyer las enfermedades del general don José de San Martín hay varios libros sobre las enfermedades este es otro y esta es un bueno una pintura del general San Martín que era una persona adusta sobria elegante firme muy emotivo muy emotivo muy muy enamorado de la vida familiar su hija era el centro de su vida fue un hombre muy ordenado de todo punto de vista incluso emocionalmente fue fiel a su esposa luego de la muerte de esta este tuvo una conducta ejemplar acá está el monumento San Martín frente a la casa donde está el Instituto San Martiniano que reproduce la casa de San Martín en Boulogne de Boulogne se llama el abuelo inmortal con las dos nietas María Josefa y no recuerdo el otro el nombre de la otra él amaba a su hija y a sus nietas esto Antonio es esta es la catedral metropolitana de Buenos Aires donde descansan los restos de San Martín la nave central de la catedral y a mano derecha está este lugar donde reposan los restos con una serie de de homenajes por los distintos países que le llevan esto es eso es en Santiago de Chile esto no es en Uruguay esto es acá en Uruguay saben donde queda esto en la graciada y uruguayana ubican Asensio uruguayana graciana ahí en todos los años del instituto San Martín el uruguayo le hacemos un homenaje a las once de la mañana en la fecha de su nacimiento bueno agradezco mucho presidente y amigos gracias por la presencia doctor por la exposición que ha hecho este mañana les voy a mandar una serie de artículos que publiqué sobre la vida de San Martín en distintas epidemias como le tocó estar en la de Cádiz y como las fiebres tercianas y lo que padeció al frente del ejército cuando llegó al Perú pero me quería referir a un aspecto muy interesante con respecto a la ceguera de San Martín San Martín escribió y hay un tema de salud que es curioso San Martín escribió los testamentos cuando era necesario escribirlos el primer testamento lo escribió en Mendoza antes de partir en la campaña ante el escribano de Mendoza lógicamente por lo que iba a ser que era muy común en los generales en el ejército el segundo testamento lo hizo en alta mar yendo a la expedición al Perú el cuarto testamento es el que todos conocemos que tiene una curiosidad casi médica que no todos lo han visto a lo mejor y que los que somos medio rata de biblioteca por ahí encontramos ese detalle y hay un tercer testamento que es muy curioso que es de 1827 el general Guido siempre quiso saber por qué San Martín había abandonado todo dejándolo a Bolívar y San Martín le contesta en una célebre carta que le dice cuando deje de existir usted encontrará entre mis papeles las causas de las circunstancias de vida del Perú ese testamento nunca apareció los papeles se los dio a Mitre Merceditas y Mariano Balcarce y Guido le dijo pero el general me dijo tal cosa y ellos de este testamento no tenían noticias Guido era un hombre de extrema confianza y San Martín era un hombre bastante frontal no le iba a estar diciendo lo que no era porque sabía cortar las cosas y además le tenía un gran respeto Guido por otra parte con lo cual algo debió tener algún tema de salud o algo en ese momento para escribir este testamento y con respecto al cuarto testamento ya revela que San Martín tenía algunos serios problemas de visión un cartológrafo manuscrito que está hecho en un timbre oficial que se nota también sin embargo San Martín sabiendo su problema de vista hizo en lápiz unos pequeños renglones para no escribir torcido y para que se le fuera y si no para que fuera totalmente correcta su lectura que eso lo podrán ver en esa foto que es un dato bastante interesante y que revela que ya muchos años antes San Martín el testamento es de 1844 y ya mucho tiempo antes San Martín tenía ese padecimiento visual se ve o alguna pequeña minupalía que lo trataba de disimular de esta manera cuando escribía nada más que eso muchas gracias y felicitaciones en primer lugar quiero felicitar a Pedro por lo que nos ha traído de las enfermedades y muerte de San Martín y la investigación que viene haciendo de largo tiempo junto con el doctor Barmaimón han hecho un trabajo maravilloso yo lo escuché a Barmaimón hace muchos años ya en el círculo militar general Artigas allí en 18 de julio y Juan Polía hacer una conferencia sobre las enfermedades de San Martín Pedro decía que sobre Artigas no hay información y es cierto hay muy poca y llama la atención que en Uruguay no se ha hecho ninguna investigación sobre la salud de Artigas o sea hay muchos aportes sobre estrategias militares sobre la personalidad sobre la legislación pero no sobre la salud en esta publicación de hace ya muchos años de 1950 de Rafael Esquiafino los cirujanos de Artigas trae una serie de informaciones que son de utilidad y que recomiendo recorrer Rafael Esquiafino fue un gran historiador de la medicina escribió la historia de la medicina en Uruguay hasta 1830 y fue también integrante y presidente del Instituto Histórico y Geográfico este médico Cornelio Spielman fue hombre que trabajó en el ejército artiguista y acompañó la campaña durante mucho tiempo como muchos otros médicos que también allí están detallados pero es la única imagen que hay y esta es una carta que hizo Artigas en 1804 y que da cuenta de lo siguiente que lo trae Esquiafino en esa publicación con un subtítulo que dice Los achaques de Artigas y lo que dice es así hallándome en la ocasión postrado de mis achaques que continuamente estoy padeciendo que hace meses y días que no soy dueño de mi persona y conociendo el perjuicio que se me sigue a mi salud no puedo menos que hacer presente a vuestra señoría que ha sido uno de los motivos de haber solicitado mi retiro en 1804 solicitaba el retiro por estos padecimientos de lo que hasta el presente no he tenido noticias de que haya llegado pues hace un año que lo he solicitado por lo arriba dicho como lo he hecho constar por el cirujano del regimiento de infantería don Bartolo González que me asistió en misiones y me desahució por no haber medicinas en aquel destino para mi curación pasé a esa plaza de Montevideo en donde me puse en cura en manos del cirujano don Juan de Molina del regimiento de dragones que dichas certificaciones de ambos cirujanos incluían mi representación y estando en mi convalescencia aunque yo poco lo conocía se dignó vuestra señoría confiarme esta comisión la que hasta el presente he desempeñado aunque con algún trabajo como lo dirán todos los de mi partida y así espero de vuestra señoría me permita por algún tiempo para ponerme en cura porque por estos destinos cada día voy a peor Dios guarde a vuestra señoría muchos años Tacuarembó 10 de noviembre de 1804 era una carta dirigida por Artigas al señor gobernador don Pascual Ruiz Huidobro y las circunstancias de la muerte de Artigas en Paraguay son conocidas los achaques que él tuvo a esos 40 años de su edad y antes de casarse con Rosalía escribió ese documento que nos permite saber de un largo episodio de tipo reumático que estuvo a punto de producirle la baja del ejército de acuerdo al padecimiento que sufrió y lo transcribe como fue dicho Rafael Schiaffino este es un retrato el único retrato que recogió este francés Alfred de Marcy en 1847 poco antes del fallecimiento de Artigas en Paraguay y falleció como bien dijo Pedro a los 86 años este es Gaspar Rodríguez de Francia hecho por el mismo dibujante la muerte de Artigas hay un testimonio que da el obispo del lugar donde refiere las circunstancias que están allí mencionadas y que al final de su breve agonía tuvo como un episodio delirante allí y dijo tráiganme mi caballo y volvió a caer en cama y cerró sus ojos para siempre bueno esto es lo que quería mostrar enfatizando de que poco se ha hecho sobre la salud de Artigas muchas gracias excelente muy linda sesión y nos veremos acá en esta sociedad dentro de un mes